Empezamos muy bien con los rivales directos, luego tuvimos un par de partidos que nos atascamos ahí si hubiéramos rascado un partido y que perdimos de uno, pues hubiera sido otra cosa igual estaríamos con 11-12 puntos, y luego bueno, no creo que con la parte de arriba no hemos sabido competir